El amor no vuelve mensos Mientras más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por favor Me lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Ay Dios mío que dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Me estás lloré como un chiquillo Me estás oyendo Me estás oyendo Y por favor Me lloré como un chiquillo Me lloré como un chiquillo Y con el llanto en los ojos Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Mi universo y mi destino